Tres eventos celestiales que no han coincidido en más de 150 años, afectarán a la apariencia de la próxima luna llena el 31 de enero, que ha sido calificada como eclipse de luna de sangre superazul. Primero, la superluna del 31 de enero contará con un eclipse lunar total, con una totalidad visible desde el oeste de América del Norte a través del Pacífico hasta el este de Asia. En estas zonas, la luna perderá su brillo y adquirirá uno más misterioso, más débil de lo normal, de la escasa luz solar que atraviesa la atmósfera de la Tierra. A menudo emitidas en un tono rojizo debido a la forma en la que la atmósfera dobla la luz, las lunas totalmente eclipsadas a veces se llaman lunas de sangre. La superluna del 31 de enero también será la segunda luna llena del mes. Algunas personas llaman a la segunda luna llena en un mes una luna azul, que la convierte en una superluna azul. Por tanto, la del próximo 31 de enero será una superluna azul de sangre.